Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Joder, está guapo, tío. Aún no he ganado ninguna partida, eh. Eso me deja un poco flipando. Yo sabía perfectamente, ¿vale?, lo que hacer. Joder, tío, con el punto de mirarlo... Mira, este pobre se ha quedado ahí. Vale. ¡Muerte! ¡Ahí estamos! ¡Lo matamos! ¡Bum! No, me han matado. Si me dan un francotirador nada más empezar, nos descojonamos todos, ¿vale? Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar a los juegos del hambre, pero antes tengo algo importante que deciros, chicos. Bueno, son dos cosas. Una de ellas es que ya me estaréis escuchando con mejor calidad porque ya me ha llegado el nuevo micro, así que quiero que me dejéis en los comentarios si se escucha bien o no, ¿vale? Tengo que hacer retoques, así que a lo mejor todavía se escucha un poco regular, pero yo creo que se escucha muchísimo mejor que estos últimos días, cuando se me rompió el micro, y mejor incluso que cuando tenía el micro antiguo, ¿vale? Ir a vídeos míos antiguos de hace dos semanas o así y dejadme en los comentarios, ¿vale, chicos? Si se me escucha mejor. Lo segundo que quería deciros es que, chicos, vuelve la serie de suscriptores. Esa serie me la habéis pedido muchísima gente, así que os aviso desde ya que podéis ir a mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y ponerme capturas con las armas que queréis que juegue, vuestras armas favoritas, y yo las sacaré en un vídeo, jugaré con vuestras armas y os saludaré en los vídeos, ¿vale? La gente que sea nueva no lo sabrá, pero la gente que me siga desde hace muchísimo tiempo dirá ¡Ostras, la serie de suscriptor! Ya sabemos qué serie es, ¿me entendéis? O sea, ya sabéis qué serie es, así que sabéis cómo se hace. Si me mandáis capturas, yo miro vuestro nombre en la captura, ¿vale? O en vuestro ID de la red social que tengáis, y yo os saludo en los vídeos. Así que, bueno, no podía hacer esta serie, la dejé, chicos, porque como hace tiempo ya no tenía las armas que tenía antes, pues ya no podía hacerlas, pero tranquilos que ya volvemos otra vez a la serie de suscriptor. Así que nada, dicho todo esto, vamos a irnos a los juegos del hambre. ¿Dónde están los juegos del hambre? Ah, vale, aquí, los juegos mortales. ¿Vale? Pues vamos a jugar. Es que, a ver, me apetece jugar a los juegos del hambre, tío. O sea, hace muchísimo tiempo que no voy, que no juego, y vale, pues vamos a darle cañita. Ya que, mira, me gusta este modo de juego porque es un nivel, o sea, es un nivel, es un modo de juego que no necesita niveles de subir de nivel, no estás chetado, no necesita nada, tío. Entonces, me gusta, me gusta mucho, de verdad. Por ejemplo, ¿este tío va a morir? Sí. ¿Ha muerto el pobre? Vamos a sacar... ¡Ech! Y me mata un tío. Pues nada, me ha matado. Mi objetivo de hoy sería ganar una partida, ¿vale? Bueno, y que mi micro se escuche bien, por el amor de Dios. Espero que se escuche bien, chicos. Dejádmelo en los comentarios, por favor, ¿eh? Mejor que hace unos días, seguro, ¿vale? Mejor que ayer y que los vídeos de anteayer, eso está claro. Pero quiero que se escuche mejor incluso, o igual, me conformo, que el otro, que el... ¿Cómo se dice? Que el que tenía antiguamente, ¿vale? Con el que grababa. Así que, bueno, ahí estamos. Madre mía, es que como es un micro nuevo, no sé cómo ponerme delante del micro. No sé si me explico. Es que, no sé si me... A ver, me explico, ¿vale, chicos? Yo antiguamente grababa con un micro de los que se ponen en la oreja, ¿vale? De estos que se ponen aquí en los cascos y tienen una especie de micro que te va a la boca y tú grabas así. Entonces, con ese micro yo sabía perfectamente, ¿vale? Lo que hacer. Joder, tío, con el punto de mirábulo... Mira, este pobre se ha quedado ahí. Vale. Muerte. Ahí estamos, lo matamos. ¡Bum! No, me han matado. Si me dan un francotirador nada más empezar, nos descojonamos todos, ¿vale? Pero bueno, lo que decía es que yo grababa antiguamente con un micro de estos que se ponen en la oreja, ¿vale? Un micro, pues, normal y corriente de los que se ponen aquí, en los cascos. Entonces, claro, me podía sentar como me diera la gana. Podía ponerme sentado mirando hacia delante, hacia atrás. Podía incluso ponerme de pie. Yo he llegado a grabar vídeos incluso de pie, ¿vale? Pero claro, este micro de Razer es un micro de los que se ponen en la mesa, ¿vale? Entonces, no sé cómo ponerme, tío. Hasta que no me acostumbro unos días y vea si esto va bien o esto va mal. No sé de verdad cómo ponerme, ¿eh? Al pobre este lo matamos, perfecto. De verdad, chicos, no sé cómo ponerme para que se escuche bien. Entonces, estoy un poquito incómodo, ¿vale? Estoy sentado un poco mal. Y eso es básicamente lo que no me gusta de un micro de la mesa. Pero, como pronto vamos a hacer... ¿Cómo se dice? Pronto voy a hacer directos. Pues ya tengo que ir acostumbrándome a ponerme de una forma en la que se me escuche. O sea, tengo que practicar, básicamente. Así que, bueno, ahora cuando termine el vídeo y lo meta en el programa de edición, veré si se me escucha bien moviéndome como me estoy moviendo. Porque estoy como muy tenso, ¿vale? No sé cómo ponerme, de verdad. Tengo que practicar un poquito más. O sea, tengo que adaptarme, mejor dicho. Practicar, ¿no? Así que, nada. Vamos a jugar una última partida en este mapa. Y cambiamos de mapa, ¿vale, chicos? Joder, está guapo, tío. Aún no he ganado ni una partida, ¿eh? Eso me deja un poco flipando. Pues no sé, chicos. Estoy contento porque la serie de suscriptor vuelve al canal. Mucha gente me decía, Enrique, ¿cuándo va a volver la serie de suscriptor? Queremos otra vez la serie de suscriptor. Porque la serie de suscriptor es una serie donde os cuento cosillas de mi día a día, ¿vale? Donde os saludo en los vídeos. De hecho, ya tenemos ciento... No, casi doscientos capítulos de la serie de suscriptor, ¿no, chicos? Entonces, eso me mola. Básicamente era una serie que me gustaba mucho grabarla. Y como era una serie donde vosotros elegíais mis armas, era súper random. Porque igual me elegíais armas súper malas o igual me elegíais armas con las que yo no sé jugar. Y así practico un poco con todas las armas, que era lo guay de la serie. Entonces, estoy contento de que vuelva a la serie, ¿vale? No podía traerla antes, ¿vale, chicos? Os voy a decir por qué. Porque si no tengo armas, ¿cómo podemos hacer la serie de suscriptor? Es que es una pregunta que no hace falta respuesta, ¿me entendéis? Se responde por sí misma. O sea, si tengo una cuenta que no tiene armas, ¿cómo juego vuestras armas? Es que es tan simple la respuesta que me río, ¿eh? O sea, no es broma, me río. Entonces, ya está. Una vez respondido la pregunta tan obvia, pues estoy contento, ¿vale? O sea, ya puedo jugar todas las series. O sea, ya puedo hacer las series de suscriptor y reviews nuevas porque tengo una cuenta que me han dejado. Simplemente estoy súper contento porque me la han dejado unos amigos que son súper buena gente. Así que estoy contento, estoy contento. Son buena gente, la verdad. Las cosas como son, ¿vale? Pero me la han dejado. Tengo que pedir permiso incluso para entrar, ¿vale? Porque no quiero molestar. No me gusta molestar a la gente. Entonces, y más cuando me hacen un favor tan bueno como este. Que sería que la serie de suscriptor vuelva al canal. Que es una cosa muy buena. Y también que yo pueda traer reviews de vez en cuando, como suelo hacer. Pero, pues así, o sea, de armas que no he probado nunca. Y así, pues veis cositas nuevas. Y os ayudo a elegir vuestras armas, las que queréis jugar vosotros. O si no son buenas o no. El caso, mucha gente se preguntará. ¿Vas a dejar esta cuenta con la que estás jugando? ¿Cómo voy a dejar esta cuenta? Si esta cuenta es mía. Es Enrique Mubi. O sea, esta cuenta voy a seguir jugándola todos los días. Y voy a ir a muerte a conseguir el arma del pase de batalla, ¿eh? O sea, que no os penséis que porque tenga todas ya se acabó, ¿eh? Vamos, es que ni de suerte. De hecho, ya he completado la misión, chicos. De matar, o sea, hacer 2000 puntos en una sola partida, ¿eh? No es broma, ya la tengo completada. Así que, perfecto. Ahora solo faltaría ganar en una partida del Battle Royale sin coger botiquines ni armadura. ¡Madre mía! Pero es divertido. O sea, a esta cuenta, chicos, le tengo muchísimo cariño. Porque esta cuenta que estáis viendo ahora mismo, la de Enrique Mubi, la normal y corriente, la que me hice... La que comencé desde cero con todos vosotros. Y me la curré un montón. Le tengo un montón de cariño porque yo mismo me pasé pases de batalla. Eso antes ni de coña ocurría. Eso no ocurría antes. Y pues cuando me la puse, ¿vale? Me pasé yo mismo armas. Como por ejemplo el escudo de superhéroe. Este que te daban. Ese lo conseguí yo. Con mi propio esfuerzo, ¿vale? O sea, dejándome la vida un montonazo. Estoy súper orgulloso. Luego, también me conseguí yo la otra arma. ¿Cómo se llamaba? Es que hay muchas armas, ¿vale? De... Hay muchas armas. Y ya no me acuerdo de todas. Pero yo conseguí un montón. Como tres o cuatro, ¿no? Quiero recordar que me conseguí como tres o cuatro luchando. Y además tenéis vídeos en el canal, chicos. Donde yo me paso las... Oye, tío. Esto va a subir ya. Donde yo me paso, chicos, las misiones del pase de batalla para conseguirlo todo. O sea, que estoy súper orgulloso. Y por eso no voy a renunciar a esta cuenta, evidentemente. Es que la gente enseguida se asusta, ¿eh? Empieza a decir... No, Enrique... Que no. Déjate de tonterías. Que no, que no. Esta cuenta es mía. Esta cuenta, chicos... Voy a intentar conseguirlo todo. Además, esta cuenta la estoy chetando, ¿vale? Voy a continuar chetándola. Porque cuando yo me aburra de Pixel Gun, ¿vale? O cuando ya suba otras cosas al canal que ya no vaya a subir nunca más. De momento me está gustando mucho el Pixel Gun. Así que de momento voy a seguir subiéndolo. Pero cuando yo me... Ya está ahí alguien haciendo el gamba. Y hay un gamboso ahí. Bueno, cuando... Joder, tío. Y me mata, ¿sabes? O sea, está haciendo el tramposo. Escondiéndose en un sitio y me mata. Pero bueno. Cuando yo me aburra de este juego, me gustaría dejarle esta cuenta a mi sobrino. Por eso la estoy chetando. Y por eso quiero conseguir las armas del juego. Así que tranquilos. Que voy a seguir jugando aquí. Voy a seguir consiguiendo misiones. Pero bueno. Son dudas que respondo. Y mucha gente estaba diciendo, ¿pero de qué está hablando este hombre? Bueno, hay gente que sí que lo sabe. El caso es que... Que... Eso, que estoy contento. Ya vuelve la serie de suscriptor. Y puedo hacer reviews de armitas. Y nada. Es que eso me gusta mucho. Me gustan mucho las reviews de armas, chicos. Me gusta mucho mostraros armas nuevas. Daros mi opinión sobre ella. Que veáis mi reacción de cuando la veo por primera vez. Es que me gusta mucho grabar las armas, tío. Es muy guay. Así que bueno. Ni siquiera lo hago para matar gente. Es que la gente se confunde más. Mucha gente piensa, si tienes todas las armas chetadas, vas a ser el mejor y vas a matar gente. Que me da igual. Que en mi canal nunca he sido el mejor, eh. Ni pretendo serlo. Y tampoco he conseguido... O sea, y tampoco quiero matar gente para jugar en plan pro y ser el mejor. Que no. Que solo juego 10 minutos al día. O sea, que no juego ni siquiera este juego. Solo lo grabo porque me encanta grabarlo. Es súper divertido. Para mí. O sea, me gusta mucho jugar a este juego unas 20 minutillos al día. Me quita todo el estrés de todas las cosas que juego en mi día a día. Porque yo juego juegos muy estresantes, ¿vale, chicos? En los que te puedes llegar a enfadar. Juegos en los que son muy competitivos. Juegos en los que tienes que dejarte tu vida entera para jugar. Como el WoW, por ejemplo. Y el WoW Classic se acerca ahora. Joder, en unas horas. Estamos todavía preparándonos y me he comprado hasta comida. Para no dormir este día. O sea, imaginaos, ¿vale? Entonces, este juego me desestresa. Aunque parezca mentira, ¿vale? Me gusta un montón jugarlo y por eso lo grabo. Pero no lo juego. Entonces, no tengo esa cuenta para ser el mejor del mundo. Eso lo olvidaros. Solo lo tengo para hacer de vuestra serie. Para saludaros en los vídeos a vosotros. Por ejemplo. O para subir armas que no tenía antes. ¿Vale? Y que puedo jugar. Eso está muy bien. Así que nada. Vamos a ver. Me han dado una mascota. Atentos. Ay, una avestruz. Qué bonita, tío. ¿Por qué se llama Ostra la avestruz, tío? Vale. Ay, otra, 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 otra mascota. Atentos. Un gatito. Muy bien. Y poco más. Tío, tío. Mi caballo me gusta un montón, ¿eh? El caballo mola mucho, ¿eh? De hecho, estoy muy contento, ¿vale? Chicos. De que en el pase de batalla este. De aquí. Hayan puesto cosas del lobby, tío. Mira, fijaos. Esto es del lobby, ¿no? Luego tenemos los muros del lobby. Y tenemos más cosas del lobby. O sea. Y luego tenemos esto también. Estoy súper contento. Porque, chicos, el pase de batalla igual tiene pocas armas, ¿vale? Pero un lobby del mundo de ajedrez, el mundo de los caballeros, joder, me gusta mucho, ¿vale? Lo tengo en la otra cuenta. Le he echado un vistazo porque no he entrado mucho. He mirado un poquito. Y es súper bonito. Así que tengo muchas ganas de tenerlo aquí. Así que nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo. No he podido ganar ninguna lucha en los juegos de alambre de hoy. Ya la ganaré pronto. O sea, tranquilos. Pero os he comentado cosas interesantes. Como que, por ejemplo, la serie de suscriptor vuelve al canal. Gracias a dos personas que me han ayudado un montón. Y estoy contento. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme fotos en las redes sociales. Así mañana o pasado mañana. ¡Bum! Primer capítulo de la serie de suscriptor después de muchísimo tiempo sin subirla, ¿vale? Ya no sé ni por dónde nos quedamos. Creo que 200, ¿no? Capítulo 200. O 170 y pico, ¿no? Me acuerdo. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!